Aquí, en esta habitación, donde antes de partir, hicimos el amor. Aquí, en el flanco de emoción, escucho aún tu voz y tu respiración. Aquí he vuelto muchas veces para recordar, que en tus brazos podré un día soñar, sin pensar que todo solo era mentira. Aquí, donde a pesar de todo no te puedo odiar, y mi corazón no te puede olvidar, y solo sabía amarte. Aquí, donde tú me diste la felicidad, que luego tu ausencia me hizo despertar, de un sueño sin final. Aquí, donde antes de partir, hicimos el amor, solo encontrarás mi pena y mi dolor, si algún día vuelves a esta habitación. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué hermoso! Y acapella, y acapella, acapella. Salud por la canción y por ella. Por ella. Aquí, aquí he vuelto muchas veces para recordar, que en tus brazos podré un día soñar, sin pensar que todo solo era mentira. Aquí, donde a pesar de todo no te puedo odiar, y mi corazón no te puede olvidar, y solo sabía amarte. Aquí, aquí, donde tú me diste la felicidad, y luego tu ausencia me hizo despertar, de un sueño sin final. Aquí, donde antes de partir, hicimos el amor, solo encontrarás mi pena y mi dolor. Si algún día vuelves a esta habitación. ¡Bravo!